secas que permanecen con nosotros, pero eso también lleva riesgo de incendios, es que vamos a ver esas condiciones que se mantienen sin lluvia, condiciones secas, la baja humedad, todo eso se va a combinar para que este riesgo se incremente, definitivamente se le recomienda evitar todas esas actividades que conlleven fuego y por supuesto aquellas personas que tengan planes de ir hacia la playa, también hay que tener precaución ya que podríamos ver el estado de corriente de resaca, 20% de posibilidad de algunas lluvias, algunas tormentas y a medida que avance el fin de semana, esta probabilidad aumentará, estos son muy buenas noticias en lo que son las aerolíneas de cada uno de los vuelos, momento de una pausa, pero en instantes regresa el... Buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Univisión Orlando, como cada mañana Ámbar Rincón y quien les habla Gustavo Gómez Morón, estaremos listos, llegó el viernes Ámbar Llegó el viernes, el fin de semana, nosotros continuamos en vivo con las informaciones de este viernes 2 de septiembre La disputa legal por el derecho al aborto continúa y es que los abogados de varias clínicas de planificación familiar junto a un médico, instaron a la Corte Suprema de Florida a tomar el caso sobre la nueva ley que estamos pensando con mucha humedad este día, ¿no? Muy poca nubosidad, el ambiente estable, las lluvias a esta hora están concentradas hacia aguas del Golfo y también hacia la costa del Atlántico, pero Iriana, bueno Gustavo, si hoy vas a hacer actividades al aire libre mira, tienes que buscar los mejores horarios porque hay bastante calor Como nos dice Iriana, protector solar, mucha agua porque definitivamente... Precisamente con nuestra meteoróloga Iriana Guerrero con el tiempo Gustavo Gómez Morón, buenos días Gustavo Buenos días Ámbar, hoy Cuando usted salga de casa va a necesitar ropa holgada de verano y también el paraguas La emisión de noticias Univisión Orlando, como cada mañana Ámbar Rincón y que les habla Gustavo Gómez Morón Afortunadamente Ámbar, los primeros, digamos, esos sistemas están colocándolo en el Atlántico y parece que no nos va a afectar nuestra área Exactamente, lo que sí nos va a afectar son las lluvias para esta tarde así que Fernanda nos va a hablar de todo el pronóstico para el fin de semana adelante Gracias por ver el video